Música Adultos, jóvenes e incluso niños sufren estrés por distintos factores y con distintos efectos. Sin embargo, hay solución. Para disminuir las tensiones provocadas por este enemigo de la salud, tenemos la alternativa de la relajación. Y es que es tan esencial para el desempeño laboral, social y físico que se ha establecido el 15 de agosto como el Día Mundial de la Relajación. Así que relajémonos y pongamos atención a los consejos que nos dará David Aguilar, docente de terapia física y rehabilitación aquí en la Universidad de Montemorelos. Bienvenidos. Música Todos en nuestra vida, en un día, en una semana, hemos sufrido de estrés. Pero para ustedes y para mí tenemos solución porque David nos va a hablar de este tema hoy. Bienvenido, David. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a hablar de este tema que hoy en día es bien diagnosticado. Casi todas las enfermedades tienen que ver en algún momento con el estrés. ¿Qué es el estrés? Bueno, el estrés es un periodo de tensión en general del cuerpo humano. Por lo general, se percibe por medio de un punto externo o hay un estresor externo a nuestro cuerpo. Y ese estresor va a generar esa tensión general que te hablo en el cuerpo humano. Es un poco complicado trabajar con el estrés porque genera dos cambios en nuestro cuerpo. Genera cambios a nivel orgánico o fisiológico, pero también cambios a nivel conductual o psicosomático. Quiere decir que una persona que sufre o padece de estrés no nada más se va a ver reflejado en su cuerpo, sino también en su comportamiento. Así que es algo bastante importante del cual hablar y es de interés común para todos. Y complejo, sí. He escuchado que se habla de un estrés bueno y un estrés malo. ¿Cómo es eso? Bueno, en general el estrés es un proceso fisiológico en nuestro cuerpo. Ok. Sí. El estrés para muchos autores lo mencionan como un periodo de crisis, de destrucción. Pero si le cambiamos un poco el chip, podemos ver que el estrés puede ser también un periodo de oportunidad, de crecimiento. Ok. ¿Cómo? Así que es algo necesario para nuestro cuerpo. Por ejemplo, el estrés, te menciono, el punto estresor o un agente estresor a nuestro cuerpo. Ok. Va a hacer cambios en nuestro cuerpo necesarios para vivir, para de supervivencia. Ok. Te voy a dar un ejemplo. De supervivencia. Está bueno. Te voy a dar un ejemplo. Si en este momento llega un perro y nos empieza a atacar, el cuerpo va a entrar en un periodo de estrés. Sería un estrés agudo, porque es en ese momento. Mi cuerpo necesita, por ejemplo, más sangre en los músculos para yo poder salir corriendo. Uh-huh. Necesito generar un poco más de frecuencia cardíaca en mi corazón para que bombee esa sangre en los músculos. Ok. Y yo pueda hacer esa respuesta de salir corriendo. Mantenerte alerta, ¿no? Mantenerme alerta. En ciertas circunstancias. Exacto. Entonces, es un periodo, digamos, de necesario para la supervivencia humana en general. El problema es cuando ese estrés agudo, que es sano y es necesario para nuestra vida, se cronifica en tiempo. Ahí es entonces cuando tenemos el problema del estrés. Ahí hablaríamos entonces del estrés a corto y largo plazo, ¿no? Así es. ¿Cuál es esta diferencia? ¿Qué tenemos que hacer allí? Bueno, el estrés a corto plazo, del ejemplo que te menciono, va a producir dos hormonas principalmente en nuestro cuerpo. Una es la adrenalina, que todos, muchos conocemos. Ok. Y otra es el cortisol. Estas dos hormonas nos van a ayudar a nosotros a estar en un estado de alerta, como tú bien mencionaste hace ratito. En un estado de alerta, en un estado como de acción. Bien. Que es necesario, como veníamos mencionando. El problema es que esas hormonas que se mantienen en nuestro cuerpo deben estar por un periodo de latencia corto. Después se deben desechar. El problema es cuando esas hormonas se mantienen en nuestra sangre y entonces tenemos algo que se llama neurotoxicidad. Y eso crea una toxicidad en nuestro cuerpo que va a generar enfermedad, en general. ¿Qué podemos estar esperando de una persona con estrés crónico? Que es este estrés que ya hace problema en tiempo. ¿A largo plazo? Bueno, en general, las células de nuestro cuerpo se empiezan a inflamar. ¿Sí? Esta inflamación que crea algo que se llama isquemia celular, o sea, destrucción celular. La célula empieza a sufrir. Ok. Nuestras células generales a nivel del cuerpo empiezan a sufrir. Tenemos un aumento en la presión arterial, que eso es perjudicial para las personas. Ahorita los problemas y las enfermedades cardiovasculares están al día. El estrés es un factor importante o es un factor que influye en las enfermedades cardiovasculares, infartos agudos al corazón, problemas de trombosis vasculares a nivel cerebral, etc. O sea, es un factor predisponente para estas enfermedades y que nos pueden llevar a la muerte si no se toma en cuenta. Vamos a compartir con nuestros amigos, ya que tú nos has dado esta gran introducción, vamos a compartir unos tips interesantes con ustedes sobre el estrés. Tome nota y ya regresamos. Los factores que causan estrés pueden ser diferentes en las distintas regiones del mundo. Según el reporte global de emociones Gallup 2019, los 10 países más estresados del mundo son Grecia, Filipinas, Tanzania, Albania, Irán, Sri Lanka, Estados Unidos, Uganda, Costa Rica y Ruanda. Según el reporte, los niveles de estrés en países como Estados Unidos y en las personas de 14 a 49 años han aumentado significativamente en los últimos 10 años. Qué interesantes datos, ¿cierto? Continuamos con David. David, cuéntanos, ¿es posible estar estresados aún confiando en Dios, creyendo y confiando en Dios? Bueno, creo que definitivamente sí. Ok. Es algo a lo que no estamos exentos, yo creo que es algo que todos sufrimos, todos padecemos y bueno, es algo que nos infiere a todos como personas. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Bueno, permíteme checar unos versículos o compartir con ustedes unos versículos muy interesantes y tiene que ver con lo que estamos hablando de que el estrés es también un periodo de crecimiento. Ok. Por ejemplo, Santiago 1, capítulo 1 de 2 al 4, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces habla de cuando estés en problemas o en crisis, hallar gozo. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Entonces, es como un periodo de crecimiento, no de destrucción, no de preocupación. De superación. De superación. Es lo que Dios nos está diciendo. Te menciono otro, Proverbios 3, 5 al 6. Fíate del Señor de todo tu corazón y no apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en tus caminos y Él endecerá tus paredes. Y el que yo creo que es mejor. Más atinado. O más atinado. Filipenses 4, de 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Entonces, es un periodo también de acercarnos a Dios. Y no nada más crecer en el aspecto emocional, sino crecer también en el aspecto espiritual. Así que, sin duda alguna, yo creo que no estamos, el pecado, más bien el pecado ha traído estas crisis. Claro. El estrés, si bien no sigue siendo una enfermedad, pero el estrés puede producir enfermedades crónicas a largo plazo, depresión, que es la enfermedad del futuro. La depresión, que inicia siempre por un estado de estrés agudo o crónico. Ahora, David, ¿qué hacemos? Estamos estresados diariamente, bueno, el trajín de la vida nos genera estrés. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es nuestra salida? Bueno, definitivamente, cuando mis pacientes me hablan sobre el estrés, yo les digo una palabra. Ok. Actitud. Ok. Ok. Siempre he pensado que el estrés, la mejor manera de atacarlo, de trabajarlo, es por medio de una actitud positiva. Muy bien. Esa actitud positiva va a hacer un cambio en la persona, de preocuparse. Primero de saber que tiene estrés, está estresado, está pasando por un periodo. Reconocerlo. Reconocerlo. Sí. Y una vez que lo reconoces, hacer acciones por eso. En este caso es tener una actitud positiva ante eso. Hay muchas maneras de trabajar el estrés. Bien. Ok. Hay técnicas de relajación. El propio ejercicio físico, actividad física, ya son combatientes muy fáciles que podemos hacer todos los días. Que nos ayudan a combatir e incluso a eliminar el estrés. La alimentación también es una de ellas. Una alimentación balanceada definitivamente tiene un efecto positivo en el combate al estrés. Entonces hay muchas cosas que nosotros podemos hacer. Cosas que no están fuera de nuestro alcance. Alimentación, ejercicio, actividad física. Muy bien. Técnicas de relajación, etcétera, que nos pueden ayudar a combatir el estrés. Justo que estamos en el marco de la celebración del Día Mundial de la Relajación. Vamos a darle a nuestros amigos algunos tips, algunos ejercicios que pudiéramos realizar desde nuestra oficina, desde nuestro lugar, para poder disminuir el estrés en nuestra vida. Eso lo vamos a hacer en la siguiente segmento. Así que ustedes quesen con nosotros para disfrutar de estos ejercicios que vamos a aprender. Del 12 al 17 de agosto se realizó en Oshkosh, Wisconsin, Estados Unidos, el Camporía Internacional de Conquistadores que reunió en el área de campamentos de la Experimental Aircraft Association a más de 50,000 acampantes. Este evento, realizado cada cinco años, reúne a miles de niños y jóvenes adventistas de todo el mundo con el propósito de inspirarlos a tener una relación más cercana con Dios. Por medio de las actividades diarias como competencias deportivas, concursos de talentos o habilidades y actividades recreativas de servicio, entre otras. Una de las actividades favoritas de los conquistadores fue el tradicional intercambio de insignias o botones distintivos de cada club, asociación o unión de procedencia. El tema del Camporí de este año fue Chosen, elegidos, y estuvo centrado en la historia de David y Goliad. Fathers, la película documental intercultural iniciada por entidades de los medios de comunicación adventistas en Europa, fue seleccionada y nominada por el Jurado Internacional de la Religión Today Film Festival para el premio In the Spirit of Faith, dentro de una categoría especial. El director de la producción, Adrian Durr, manifestó que el propósito de este proyecto es crear un contenido que inspire, motive y oriente a las familias, además de mostrar la importancia de la figura del padre en la sociedad actual. Esta pieza cinematográfica muestra la vida y los tipos de relaciones de seis padres procedentes de Cuba, España, Líbano, Sudáfrica, Australia y Corea del Sur, junto a sus hijos. La Universidad de Montemorelos participó en la producción y desarrollo del proyecto en colaboración con Hope Channel Interamérica. Además de la nominación, Fathers fue seleccionada entre más de 1,700 películas de varias regiones del mundo para proyectarse en la 22ª edición de dicho festival, que se llevará a cabo el próximo 9 de octubre en Trento, Italia. Líderes y personal de la Universidad Adventista de Colombia en Medellín, en colaboración con donantes externos, desarrollaron un proyecto para ayudar a familias en necesidad, logrando beneficiar el último mes a 15 familias migrantes de Venezuela y 5 más residentes de la comunidad. Zulay Herrera, directora de la iniciativa, mencionó que el principal objetivo es brindarles las herramientas que necesitan para comenzar sus propios emprendimientos y así mejoren su economía. Según su idea de negocio, las familias recibieron herramientas y equipos como hornos, máquinas industriales de alimentos, maquinaria para confección, carros de comida rápida e impresoras. Además, recibieron juegos para niños, una canasta de alimentos donada por Adra Colombia, literatura adventista, entre otros artículos. Los líderes de la universidad continuarán realizando un seguimiento a las familias por medio del Ministerio Servid, planeando beneficiar a otras 20 familias el próximo noviembre. En Mandelville, Jamaica, la iglesia adventista inauguró un nuevo centro comunitario para beneficio de la gente pobre y sin hogar. El Life Hub Center, o Centro de Vida y Esperanza, ubicado en los terrenos de la iglesia adventista de Mandelville, recibirá a las personas sin techo de la comunidad como un lugar donde podrán bañarse, recibir alimentos, prendas de vestir y donde se orará por ellos. También podrán acceder a servicios de consejería y atención médica. El pastor Levi Johnson, presidente de la iglesia adventista en la Asociación de Jamaica Central, dijo que este es el primero de cinco centros de influencia que se planean establecer en varias ciudades de la región. Diego Armando Martínez, estudiante de la carrera de Derecho, representó la universidad en la primera edición del Modelo de Naciones Unidas del Honorable Congreso del Estado de Nuevo León, formando parte de la delegación de la República de Turquía. En este primer modelo, el debate giró en torno a la problemática mundial sobre el cambio climático y la migración. Martínez y los demás delegados de la República de Turquía defendieron la postura de este país como tercer país más seguro en cuanto a la migración. En una entrevista, la coordinadora de la carrera de Derecho resaltó la responsabilidad y privilegio de aportar un enfoque desde nuestra filosofía con argumentos sólidos y principios bíblicos y jurídicos. Ciudadanos de los municipios de Allende y Montemorelos se beneficiaron una vez más por los alcances del programa Cero Ceguera Prevenible, que por segunda vez en este año realizó una jornada de cirugías gratuitas de catarata y retinopatía diabética, con el objetivo de mejorar la calidad de vida y erradicar la ceguera en estas localidades. Para cumplir con los objetivos de este programa social, el personal del Instituto de la Visión del Hospital La Carlota y demás colaboradores llevaron a cabo las brigadas de detección y diagnóstico para seleccionar los candidatos que optarían por la cirugía. 29 personas de los municipios involucrados recibieron el pase y fueron operados exitosamente en el Instituto de la Visión. Alumnos de la primera generación de la Escuela de Medicina reconocieron la vida de servicio del doctor Kepler Hernández, quien fue el primer director de la carrera de medicina, docente y además cumplió las funciones de director médico del entonces Hospital y Sanatorio Montemorelos. La generación 1975-1979 otorgó al doctor un reconocimiento por su aporte como director, por su dedicación como docente y mentor, por enseñarles con su ejemplo a tener un espíritu misionero y por ser un modelo a seguir en su práctica profesional. Además, fue develada una placa en su nombre en las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Salud en presencia de sus familiares, amigos y exalumnos. Poco más de 2.000 alumnos llegaron a la universidad en días pasados para dar inicio o retomar su formación académica en los distintos niveles. La familia universitaria se unió a ellos para inaugurar el curso escolar 2019-2020, que tendrá un énfasis especial en el estudio de la palabra de Dios. En el programa de apertura, los docentes, personal de apoyo, alumnos y representantes recibieron la invitación para mantener la motivación y potencializar el capital académico con el estudio de la Biblia. Lo prometido es deuda, así que ya estamos de regreso con David, quien nos va a enseñar algunos ejercicios que podemos realizar lo más cómodamente posible desde nuestra oficina, desde nuestro lugar de trabajo, para no tener que cambiarnos e ir a hacer ejercicios específicamente, sino que podemos disminuir los niveles de estrés fácilmente. Así es. Bueno, esto es para todos los que dicen, no tengo tiempo, no tengo un lugar especial, no hay excusa, podemos hacer el ejercicio donde sea que estemos. Excelente. Bueno, vamos a empezar con ejercicios de oficina, que fácilmente los podemos hacer con nuestra ropa de trabajo o bien con ropa deportiva. Por lo general, siempre tratamos de empezar por ejercicios desde la parte superior de nuestro cuerpo hasta llegar a la parte inferior de nuestro cuerpo. Ok. Ese es el ideal. Ese es el ideal. Muy bien. Podemos verlo de esa manera. Vamos a empezar con los ejercicios de cuello. Importante, porque son músculos que si están muy tensos nos generan mucha tensión, estrés. Bueno, lo primero que podemos hacer es, vamos a entrelazar nuestros dedos. Yo los voy a hacer contigo. De nuestras manos y vamos a llevarlo a nuestra cabeza. Y vamos a dejar caer el peso de nuestros brazos. Vamos a mantener más o menos unos 15 a 20 segundos y podemos hacer tres series. Una vez pasados los 15 segundos, regresamos a nuestra posición inicial. Ok. Importante que a la hora que hagamos esto, mantengamos nuestros hombros juntos y dejar los brazos caer. Sin ninguna fuerza, simplemente el puro peso. Hacemos tres series, cuatro series de 15 a 20 segundos y después nos vamos de un lado y del otro. Hacemos lo mismo. Mantenemos ahí en esa posición. Vamos a sentir que se estieran todos los músculos del cuello y del hombro en las porciones laterales. Ok. 15 a 20 segundos, tres o cuatro series y regresamos. Después del otro lado. 15 a 20 segundos, tres o cuatro series y regresamos. Entonces, ahí trabajamos completamente los músculos del cuello. Ok. Podemos seguir con los músculos de los brazos. Vamos a empezar primero con nuestras manos. Las simples circunduciones ya empiezan a lubricar las articulaciones de nuestro cuerpo y ayudan a tener una mejor estabilidad. Muy bien. Podemos hacer unas 10, 15, 20 repeticiones de cuatro series. Esto no genera mucha dificultad. Una vez que las hacemos, descansamos. Incluso hasta podemos abrir y cerrar manos para aumentar, activar la circulación que llega a nuestros dedos. Muy bien. La gente que utiliza mucho las computadoras, secretarias, necesitamos activar un poco más la circulación a nuestros niveles distales de nuestras manos. Sobre todo si tienes problemas con el escritorio, que se te hace incómodo. Exacto, exacto. O que estás en una posición muy estática, muy específica por mucho tiempo. Ok. Después, un poquito de activación de nuestros codos. Podemos hacer sin peso. Si tenemos peso, lo podemos hacer. Si tenemos pesitas, si tenemos nuestra botellita con arroz, frijol o agua. Yo les digo a los pacientes, si no tienen dinero, háganse una botellita de agua con arroz y esa es nuestra pesa. Igual, 15 a 20 repeticiones, tres, cuatro series. Ok. Una vez que ya trabajamos eso, vamos a trabajar los hombros. Ok. Podemos hacer este movimiento y hacemos hacia adentro y hacia afuera. Y estamos activando todos los músculos de nuestra espalda. Aquí tienes tus primeros alumnos. Ya en el estudio lo estamos haciendo. Ya veo. Así como lo estamos haciendo, lo que estamos haciendo es activar la musculatura de nuestra espalda y de nuestros hombros. Ok. Igual, podemos hacer unas 10 o 15 circunducciones, cuatro series, más o menos. Una vez que trabajamos eso, ahora vamos a trabajar la parte inferior. Muy bien. Y el hecho de pararnos ya activa metabólicamente nuestro cuerpo. Ok. Podemos hacer una actividad de estar parándonos y sentándonos un minuto y a ver cuánto aguantamos. Ok. Tomamos el cronómetro, un minuto, estarnos parando, sentando, parados, sentados. Entonces, al final vamos a tener cierta caloración porque ya nuestro cuerpo empieza ya a producir este calor. Activarse. Activarse. Activarse, lo cual es muy bueno. Si en algún momento del trabajo estás muy estresado, no tienes mucha idea en tu mente de qué quieres hacer, haz este ejercicio. Ok. Vas a ver que la mente se despeja, llega más sangre a nuestro cerebro y podemos pensar mejor definitivamente. Y un último ejercicio para activar un poco también nuestras rodillas. El simplemente hecho de mover esto, ya trabajamos la musculatura de las piernas, la rodilla también. Mantenerla lubricada. A este ejercicio podemos aumentarle también con la otra pierna. Igual, este mismo ejercicio, tres, cuatro series de 15 a 20 repeticiones. Y si queremos aumentar un poco más el ejercicio, lo que podemos hacer es esto. Elevamos nuestra pierna y nosotros llevamos nuestra cabeza hacia atrás y regresamos. Ok. Y ahí podemos hacer igual unas 15 series. Perdón, unas 15 repeticiones de tres a cuatro series. Y también lo podemos hacer a la inversa, así. Y así estiramos también la musculatura. Y después con la otra pierna. Ok. Entonces, son ejercicios que podemos hacer en oficina. Muy importante que le dediquemos tiempo a esto. David, muchas gracias por compartir con nosotros la información y además una práctica para nosotros disminuir el estrés que diariamente nos ataca por cualquier parte. Así que muchas gracias, nos despedimos de ti. Y ustedes, amigos, sigan disfrutando de las secciones de este programa que traemos más información sobre este tema para tu beneficio. Reír es una de las recomendaciones de los expertos para combatir el estrés. La risa ayuda a disminuir el riesgo a tener un infarto, refuerza el sistema inmunológico, regula la presión sanguínea, libera tensiones, potencia la imaginación e incluso ayuda a eliminar el dolor. Reír es considerado el mejor desestresante. Cuando se experimentan episodios de estrés o preocupación, la risa permite poner una pausa y olvidarlo por ese momento, dando tiempo para pensar mejor en una solución al problema. Incluso si la risa es fingida, el cerebro recibe señales de bienestar y libera endorfinas, oxitocina y otras sustancias asociadas a la sensación de placer. La sonrisa no solo tiene un efecto positivo en nosotros, sino que también es un acto de generosidad para hacer más agradable la vida de los demás. Hablando de ir al nutriólogo y la buena alimentación, has escuchado, ¿para qué ir al nutriólogo? Me van a dar pura lechuga. El estilo de vida tan cargado de actividades hace que pensemos que no hay tiempo para nada, incluso para nosotros mismos porque vivimos muy estresados. Pero te tengo una muy buena noticia, la lechuga tiene propiedades relajantes. Así como la lechuga tiene muchas capas, también tu bienestar y relajación tienen varios peldaños para que puedas llegar a disfrutarla. Te aseguro que si dedicas tiempo a ejercitarte, a hidratarte bien, a tener una buena alimentación, incluyendo la lechuga, irás poco a poco disfrutando una mejor vida y cada vez aumentarás una capa de hábitos para mejorar tu salud y gozar de una buena relajación envidiable. Estamos acostumbrados a ver la lechuga como básica preparación de ensalada y realmente es perfecta para hacer una ensalada fresca. Sin embargo, también puedes utilizarla como en algún envoltorio de algún guiso, algún burrito, algún grab o un taco, que sea como tu tortilla, por supuesto, la hoja de lechuga. La lechuga no tiene solo agua y fibra, tiene muchos minerales como calcio, tiene yodo, magnesio, potasio, fósforo, ácido fólico y también hierro, el cual con unas gotitas de limón hará que se absorba mucho mejor en tu sangre. Así que ya lo sabes, la lechuga es un muy buen alimento y hay que comerla todos los días. La cita que tengo para ti sobre qué es lo que dice la Biblia es muy interesante, porque definitivamente todos en algún momento nos preocupamos por algo. Y este texto bíblico dice, Echad toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Leí de 1 Pedro 5, versículo 7. Pero dice, echa toda tu ansiedad sobre él, lo que te preocupa, aquello que no has podido solucionar. Es como si nos olvidáramos un poquito de nosotros mismos y le permitiéramos a Dios que actuara en nuestra vida. Para eso se requiere confianza, se requiere tener la certeza de que Dios hará algo. Porque definitivamente cuando enfrentamos dificultades, queremos resolverlas, queremos buscar soluciones. Mira este otro pasaje que quiero compartir contigo, que se encuentra en Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis angustiados, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con oración y ruego. Por nada estéis angustiados. Ojalá que estos dos versículos te ayuden a pensar, a reflexionar y a decir, bueno, definitivamente Dios tiene el control de este mundo. También puede tener el control de mi vida. También puede tener el control y la solución a mis problemas. Y creo yo que si cumplimos con el mandato del Señor, vamos a descansar de nuestras cargas, de nuestras fatigas, de nuestras emociones. Y vamos a permitirle a Él que nos transforme, que nos renueve, que nos haga sentir mejor. Dios te ayude para que tú puedas lograrlo. Sé que no va a ser fácil, pero léelo, memorízalo, haz este versículo parte de tu vida para que todas tus angustias, preocupaciones estén en las manos de Dios. Que Dios te ayude. Espero que estos consejos nos ayuden a ver el estrés como parte de nuestra vida y como un motor para nuestra superación personal. Nos vemos en el siguiente capítulo de Queremos Saber. ¡Gracias! ¡Gracias!